50% de las demandas registradas por la Junta Especial Número 14 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Minatitlán, Veracruz, se resuelven de manera conciliatoria. Esto lo dio a conocer el presidente Óscar García Celis, quien añadió que estas demandas principalmente se deben a que el trabajador señala despido injustificado de empresas mayormente de giro comercial. Casi por lo regular demandan un despido injustificado del patrón, el cual a la hora de entablar el juicio, por medio de las pruebas que aportan, se llega a resolver los asuntos. De demandas estamos hablando hasta el día de hoy de 164 demandas, de las cuales un 50% se ha resuelto. ¿A través de la conciliación? Sí, a través de la conciliación efectivamente y el diálogo que se establece entre el patrón y el trabajador. Y qué bueno que hasta ahorita se han resuelto el 50% de esas 164 demandas que tenemos en esta Junta de Conciliación. Sí, el ramo comercial es el ramo más frecuente en demandas en esta Junta de Conciliación. En ese sentido, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Demi Natitlán, señaló que han entablado 456 convenios obrero patronales del tipo conciliatorio. Estamos hablando actualmente, hasta el día de hoy, que la Junta ha participado en 456 convenios. Eso comprueba y confirma que una de las funciones primordiales de las juntas de conciliación es el conciliar, el resolver de manera conciliatoria los problemas entre el trabajador y el patrón de esa ciudad de Minatitlán. Sí, aun cuando el distrito es grande, sí, abarca muchos municipios, la mayoría de las demandas son de aquí, de la ciudad de Minatitlán. Para TVS Noticias, tvsureste.com.